No, con... Ese, res. La res, la res. Es que no... No, no, no me señales a mí, diga res. Por favor, eh. Era para que llevara sus ojos hacia... No, es que no dice res. ¿Qué dice? Ahí dice res. Esto es un regalo de una amiga mía, una fina atención. Digo amiga y se me humedecen los ojos. Es más que una amiga. Fíjese usted qué fina atención. Ah, Álvarez. ¡Ah! Esto no lo puede tener usted. Estas son cosas que me pertenecen a mi... Una amiga suya. Una amiga, exacto. Álvarez. Álvarez. Qué cosa. Ay, qué calor. ¡Ah! ¿Y esto qué significa? Que creo que tenemos la misma amiga. Estamos rodeados... Borges y Álvarez, la extraordinaria creación de Alberto Almedo y de Javier Portales, hace rato que forma parte de la historia de la televisión argentina. Pero sería injusto decir que Portales fue solamente un excelente cómico, capaz de brillar tanto como quien fue un número uno. El padre de la nena, interpretada por Adriana Broski, en el recordado sketch del Manosanta, en los entrañables programas de Olmedo, puso su vida al servicio de la actuación. El cordobés, que debutó a los 14 años en un radioteatro de Rosario, y que a los 17 vino a Buenos Aires a probar suerte, se hizo popular en la mítica mesa de polémica en el bar. Autor de La Sartén por el Mango, la obra prohibida durante la última dictadura militar, y que ahora iba a restrenarse en el Teatro Independiente, filmó cerca de 100 películas, trabajó intensamente en el teatro, y protagonizó exitosos ciclos televisivos. El último, Un hermano es un hermano, con Guillermo Franchella, que se presentó en la temporada de 1994. En noviembre del 95, debió ser internado con un cuadro de hemorragia intestinal, y en julio de 1996, fue sometido a una delicada operación de columna por dos hernias de disco. Volvió al escenario en mayo de 1997, cumpliendo el sueño de dirigir. He actuado, he escrito, he dirigido, no sé, me falta viajar en globo. Realmente yo he sido de los afortunados que ha podido hacer en su vida lo que realmente quiso, y lo que yo quería hacer era ser actor, dirigir, escribir, pertenecer a este mundo del espectáculo, y en todas las disciplinas, tratar de probar. En diciembre de 1998, sufrió una nueva descompensación y se derrumbó, porque la diabetes empezó a postrarlo. Reapareció en mayo de 1999 en el Congreso para recibir el premio Podestá. Impactó verlo tan desmejorado. El actor aceptó la ovación, pero se quebró, y con él lloramos todos. Estoy tratando de salir adelante, de volver a trabajar, que espero que lo haga hacerlo muy pronto. A partir de ese momento, intentó retomar su actividad con proyectos en cine y en teatro. Ese año actuó en la obra Se Vino el 2000. En febrero, retomó sus sueños de director con Gettatore. Las distinciones y los aplausos que supo conseguir le dieron un nuevo impulso. En enero del 2002, en Carlos Paz, interpretó a las mujeres del senador, su despedida de la escena. Lo internaron en septiembre, y ya no pudo recuperarse, porque las altas médicas fueron cada vez más breves. Igual, él siguió luchando. Solo pensar en actuar otra vez significaba vivir. Porque a pesar de los 10 años de enfermedad, Javier Portales nunca se resignó a ser una sombra, y por eso buscó hasta el final hacerle honor a su profesión. No, ejemplo yo no creo que esté dando ningún ejemplo. Ojalá sirviera para algo el hecho de que de haber estado mal y poder tratar de recuperarme, si le sirve para alguien, bienvenido. Pero no lo hago como para dar un ejemplo. Gracias. 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 Gracias.